Antes de comenzar, les voy a dar unos anuncios súper rápidos, y es que recuerden que ya vamos a terminar, bueno les estábamos hablando que ya vamos a terminar esta serie del problema del mal, nos queda cuatro capítulos, tal vez ya para el próximo año, entre enero, febrero, mucho ya marzo, ya lo tenemos terminado, entonces hay una votación para ver cuál es la siguiente serie que nos toca ver, y bueno para que estén atentos está en el canal de votación serie, alguien que lo tagge ahí en el canal, entonces vamos a repasar, vamos a hacer el resumen de la clase pasada, que es lo que vimos, y lo que vimos es, bueno empezamos el tema de que si vamos a tener libre albedrío en el cielo, y empezamos a dar razones o puntos o una lista de por qué si vamos a tener libre albedrío en el cielo, obviamente todo esto resulta de que, de la pregunta de que si vamos a tener libre albedrío en el cielo, cómo es que no vamos a ejercer este libre albedrío de manera incorrecta, porque ya que tenemos libre albedrío aquí en la tierra, y lo ejercemos mal, cómo Dios puede hacer que entonces en el cielo no se hagan estas mismas cosas malas, entonces así como para enumerar las que hemos visto ahora, de por qué no pecaremos en el cielo, la primera era este mundo cesará, o sea que ya no vamos a tener malos deseos, la segunda es que no habrá más cuerpo de carne, o sea, no habrá alguna cuestión de deseos pecaminosos de nuestro propio ser que nos tiente, y no solo eso, que la tercera es que tampoco va a estar el ángel, los ángeles o los demonios, el diablo, ni tampoco humanos rebeldes que nos puedan tentar, y la cuarta razón que vimos es que el infierno será un recordatorio eterno de la locura de la rebelión, o sea, vimos algunos versículos que el fuego o el humo del infierno, o de lo estúpido que fue el pecado, va a ser un constante recuerdo, porque lo vamos a ver, todo esto, siempre en el cielo, y para tener claro ese recuerdo constante activo de lo que pasó y lo que nos sacó Dios, ¿verdad? Ahora vamos a continuar, y ahora sí, con la continuación, bueno, sí, vamos a continuar con la lista, y la quinta sería, entonces, que aquí aprenderemos la locura de la rebelión, actualmente estamos aprendiendo que el pecado es una estupidez, estamos aprendiendo la respuesta a esta pregunta que hay en pantalla, ¿cómo serían nuestras vidas si siguiéramos nuestro propio camino, si hiciéramos nuestra voluntad? En otras palabras, estamos aprendiendo lo que significa rebelarse contra Dios, eso es lo que está pasando, nuestros primeros padres se rebelaron contra el Señor, y entonces el Señor maldijo la tierra, como discutimos en las primeras tres clases, o sea, que mal natural no pudo haber habilitado todo eso, y luego desterró a Adán y Eva del jardín del Edén, así quitándoles el poder rejuvenecedor del árbol de la vida. El hecho de que Adán y Eva comieran del árbol de conocimiento del bien y mal, nos sumergió a nosotros, sus descendientes, en una educación permanente del bien y del mal. Como también vimos en las primeras clases, una vez que la humanidad se rebeló, Dios no solo no tiene la obligación moral de facilitar la vida a los rebeldes, sino que nos está haciendo un favor al permitirnos ver cómo es la vida sin su continuo cuidado y sustento. ¿Y qué estamos aprendiendo? Que la vida, por nuestra cuenta, es muy dura. Clay John dice lo siguiente. He escuchado personas quejarse de que nunca les harían a sus hijos lo que Dios le hizo a sus hijos, pero ellos no están entendiendo un punto importante. Dios no considera a los que se rebelan contra Él como sus hijos. Considere la respuesta de Jesús a los judíos que se oponían a Él en Juan 8. Ellos proclamaron que eran hijos de Abraham, pero Jesús respondió en el versículo 44 lo siguiente. Soy de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Considere también 1 Juan 3 del 8 al 10. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Así que en este contexto tiene sentido que Pablo dijera en Efesios 2.2 que todos nosotros antes de nacer de nuevo estábamos, y cito, al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es cuando nacemos de nuevo que somos adoptados en la familia de Dios y nos convertimos en sus hijos, como dice estos versículos. Así que una vez más, el pecado es una estupidez. Imagínense también si yo agarro un lapicero, un bolígrafo o incluso esto. Bueno, no lo ven ahorita, pero ahí en el video de YouTube sí lo podrán ver. Si tomo un lapicero, un bolígrafo, lo sostengo la punta cerca de mi ojo y les preguntara si les gustaría verme meterme esto en el ojo, ¿verdad? Obviamente puedo hacerlo. Me podría meter todo hasta donde más pueda, pero no voy a hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo voy a hacer? Porque es una estupidez. O sea, es algo muy estúpido. Pero, ¿por qué no le damos lapiceros o olígrafos o cosas con punta a los bebés? ¿Por qué no se los damos? Porque hay muchas posibilidades de que se lo metan en el ojo. Si viviera otros 50 mil millones de años y todavía tuviera al menos la capacidad mental que tengo ahora, nunca me metería intencionalmente un lapicero en el ojo. Eso es lo que estamos aprendiendo aquí sobre el pecado. El pecado es algo muy estúpido. No creo que Dios pudiera actualizar. Y recuerden que actualizar es como... en otras palabras como materializar. ¿Qué hacer aquí? Bueno, no es la palabra correcta, pero para que entienda un poco. No creo que Dios pudiera actualizar nuestro ser sin pecado para siempre en el cielo sin el conocimiento del bien y del mal que aprendimos aquí. Los escépticos, e incluso muchos cristianos, señalan, sin embargo, que nuestra educación, o sea, que el pecado es estúpido, no habrá sido adecuadamente aprendida por muchos, quizás la mayoría, y quizás incluso todas las personas, para que sea suficientemente bueno y los mantenga alejados del pecado por la eternidad. Por lo menos argumentan aquellos que mueren de niños o que fueron cristianos por un periodo muy corto de tiempo, pueden no haber aprendido lo suficiente de la estupidez del pecado. O sea, en otras palabras, como dice este compa y los que mueren antes de aprender sobre el pecado, como los niños o recién convertidos, escépticos como Yohin Nagasawa, Granja Opie y Nick Tracakis opinan lo siguiente. Creemos que esta imagen no es creíble. No es plausible pensar que haya o haya existido alguna vez alguna persona cuyo carácter sea tal que cuando muera le resulte lógicamente imposible tomar malas decisiones. Tampoco es plausible pensar que haya o haya habido alguna vez alguna persona cuyo carácter, aquí cuando vamos a hablar mucho de carácter, estos quizás nosotros pensamos que es una cuestión psicológica, pero carácter en estos casos va a hablar como algo parecido a la naturaleza de uno, lo que es la naturaleza de uno. Tampoco es plausible pensar que haya o haya habido alguna vez alguna persona cuyo carácter sea tal que cuando muera los rasgos de ese carácter que influyen en cualquier elección que esa persona pueda ser llamada a ser en el cielo, son como son solamente por las decisiones libres libertarianas que esa persona hizo durante su vida. Así que de manera similar, el filósofo cristiano Jerry Walsh está de acuerdo en que la vida es demasiado corta aquí para que muchos hayan aprendido las lecciones necesarias para mantenerlos alejados del pecado por la eternidad. Él dice lo siguiente. Aquí está la pregunta que deben enfrentar. Si la salvación tiene que ver principalmente con la transformación y en la misma naturaleza de los casos, no podemos unirnos a Dios a menos que seamos santos, ¿qué deberíamos pensar de aquellos que abogan por la expresión pero mueren antes de haber sido completamente transformados? Walsh continúa señalando. Esta dificultad básica lleva a la formulación de la doctrina del purgatorio. Esta lógica lleva a Walsh a escribir un libro completo sobre el tema y lo voy a decir en español. Ahí lo ven en la pantalla el título en inglés y justo ahorita cuando estoy haciendo la reunión hay un carro sonando la alarma. El purgatorio, la lógica de la transformación total, en el que escribió lo siguiente. En resumen, el purgatorio es una inferencia teológica perfectamente racional para quienes se toman en serio el papel de la libertad humana en la salvación. Sin embargo, hablando del purgatorio, Walsh admite que, lo siguiente, ciertamente carece de apoyo bíblico explícito, pero la pregunta más profunda es si es una inferencia razonable de lo que se enseña claramente allí. Pero, ¿es necesario recurrir a algo que las escrituras no enseñan, como el purgatorio, para completar nuestra educación sobre la estupidez del pecado? Pues no lo creo. Nuestra educación sobre el pecado de ninguna manera termina en nuestra muerte y no necesitamos el purgatorio para completarlo. Queda algo más que se enseña sin ambigüedad en las escrituras y que todos asistiremos absolutamente. Y eso es el juicio. Esta es la sexta razón. El juicio nos educará más. Lo que no aprendimos sobre el error del pecado en esta vida será declarado a todos en el juicio. Toda mala intención y rebelión de rango, incluso aquellos envueltos en bondad, serán expuestos exactamente por lo que son para todos los redimidos y ángeles. Todos serán inconfundibles porque el juicio los revelará por lo que realmente son. Repasemos lo que se nos dice que sucederá en el juicio. Pablo escribió en Romanos 14 días que todos compareceremos ante el tribunal de Dios. También dijo en 2 Corintios 5 días que todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o malo. En 1 Corintios 6 de 12 a 3 dice que aprendemos que los cristianos juzgarán a los hombres y a los ángeles, por lo que no es como si no estuviéramos que asistir al juicio de otros seres, ya sean angélicos o humanos. No sólo asistiremos, sino que participaremos en todo el juicio. ¿Y qué información saldrá en el juicio? Bueno, pues toda. Jesús dijo en Mateo 12.36 que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día de juicio. Así que Dios no sólo, así que no sólo se juzgarán las palabras intencionalmente hirientes, sino que incluso las palabras descuidadas, aquellas que son vanas, aquellas que no, incluso no tienen ninguna intención inteligente detrás de ellas. Y no son sólo las cosas que son de conocimiento público las que serán juzgadas. Salomón dijo en Ecclesiastes 12.14 que Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Pablo escribió en Romanos 2.16 que Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. En 1 Corintios 4.5 Pablo dijo que cuando el Señor venga, sacará a luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designos de los corazones. Así que aquí designos también significa como las motivaciones detrás de las acciones. Así que incluso nuestros motivos serán juzgados. En Hebreos 4.13 aprendemos que ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Y el último en Apocalipsis 20 del 11 al 15 Juan ofrece un panorama al accionador del juicio. Dice, luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia oyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho conforme a lo que está descrito en los libros. El mar devolvió sus muertos. La muerte y el infierno devolvieron los suyos y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Voy a tomar un poco de agua. Así que imagínese, no solo ver cada acción que se haya cometido, sino también cada mala intención, ya sea que se cumpla o no. Imagínese también la revelación de las buenas obras realizadas con malos motivos. Todo esto llevará mucho tiempo y eso suele estar ausente en esta discusión. De hecho, tanto Clay Jones como yo nunca hemos visto a nadie intentar estimar cuánto tiempo tomará juzgar cada pensamiento y acción de un humano o un ángel individual. Obviamente no lo sabemos, pero pensemos en un número que creo que probablemente sea demasiado bajo. Digamos que 10 minutos. No veo cómo tomaría solo 10 minutos examinar y luego pronunciar un juicio sobre el pecado de un humano o de un ángel, pero hay un punto que quiero dejar claro, así que iré con 10 minutos. Multipliquemos 10 minutos por la cantidad de seres que serán juzgados. Para 2012 se estimó que la población mundial había alcanzado los 7 mil millones. Obviamente hay más estimulaciones recientes, pero este es un número cerrado. Hay también 525 mil 960 minutos un año. De estos 7 mil millones de personas por 10 minutos son 70 mil millones de minutos. O en total serían 133 mil 90 años. Bastante, ¿verdad? Una vez más, no sé cuánto tiempo tomará cada juicio, pero 10 minutos parece un mínimo para exponer cada pensamiento y actor y pronunciar un juicio. Lo que nos lleva como mínimo a esta cantidad. Ahora, las estimaciones varían sobre cuántos humanos han vivido que no están vivos actualmente, pero multiplicamos esto por 2. Obviamente esto es bajo, pero es como para tenerlo algo claro o sencillamente. Eso nos daría... Ups, me salí. Esto nos daría... ¿A dónde me quedé? A un total de 260 mil 180 años. Por supuesto, esto no incluye a Los Ángeles y ni siquiera voy a intentar adivinar cuántos de ellos hay. Probablemente llevará mucho tiempo juzgar a Los Ángeles, o incluso más, ya que habrá un video mucho más que los humanos. Pero eso hace que el gran total sea aún más inmenso, así que le pongo el más ahí, más de 266 mil años. Incluso, un niño pequeño que muere, pero está presente en el juicio, sabrá muchísimo acerca de la estupidez del pecado después de más de 266 mil años de juicio. Clay John dice que un estudiante se enojó porque incluso le sugiriera un número porque no sabía cuánto tiempo tomaría realmente, pero ese no es el punto. El caso es que independientemente de los números que utilice en función del tiempo, en última instancia, el juicio llevará muchísimo tiempo. Y si esto suena desalentador, y ciertamente lo es, entonces recuerde que no sufriremos fatiga, y el juicio representa la culminación de todas las cosas. Y debido a que en realidad estamos participando en el juicio, como dice 1 Corintios 6, de 2 al 3, no veo como algo que supuestamente se lograría en el purgatorio, no podría lograrse entonces. Luego vamos a ver otra razón de por qué se vería inútil el purgatorio. La séptima razón sería que nosotros viviremos por vista. Finalmente, de parte de Clay Jones, daré uno más de Kenneth Kiddley, viviremos por vista. Veremos a Dios, como lo expresó Juan en 1 Juan 3, de 2 al 3, que dice, Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos como él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en él, se purifica así como él es puro. Así que por supuesto, el poder ver a Dios elimina en gran medida o por completo esta distancia epistémica. Recuerde que ya hablamos de la distancia epistémica en clases pasadas, cualquier cosa dejaré como un enlace o algo aquí en pantalla para que vean esas clases. Pero la razón de la distancia epistémica que hemos conocido aquí, ya no será necesaria, porque en ese planeta donde hay gran distancia epistémica, en medio de un gran sufrimiento, hemos demostrado libremente que somos el tipo de personas que quieren hacer su voluntad. En primera de Pedro, en el primer capítulo del 6 al 7, leemos que aunque podamos sufrir dolor en todo tipo de pruebas, estas pruebas han llegado a probar la autenticidad de nuestra fe. Nuestra fe genuina entonces resultará en alabanza, gloria y honor y en la revelación de Jesucristo. Y como último punto, de nuevo, este es el punto de Kine Kidley, de este otro libro, y vamos a ver un poco lo que es el libro Albedrío. Pero este punto es que gozaremos de verdadera libertad. Hay conceptos o principios importantes sobre lo que se conoce como libertarianismo suave. Ya vimos que es el libertarianismo, pero también el libertarianismo se puede dividir entre fuerte y suave. En este caso suave, no lo voy a explicar que es porque no tenemos tiempo, tiene varios principios. Dos de ellos son lo siguiente. La realidad de los momentos, voluntad, situación y la distinción entre libertad de responsabilidad y libertad de integridad. El primero, se refiere a que la libertad libertariana no implica que una persona debe siempre tener la habilidad de escoger lo contrario. Ciertas decisiones libres resultan en la pérdida de la libertad. Y un ejemplo super obvio, obvio, es alguien saltando un alcantilado. A medio camino, él podría cambiar su opinión, pero él no posee la habilidad de escoger lo contrario. Pero no solamente esto, sino que las decisiones que hacemos cambian nuestra naturaleza o nuestro carácter, como ellos utilizan. Nos forman en lo que somos, expandiendo o encogiendo nuestro rango de opciones cada vez más. En otras palabras, nosotros, bueno, en el libertarianismo dice que nosotros tenemos un rango de opciones. Entonces, ¿sabe qué me pusieron aquí? Ah, bueno. Si me pusieron algo, luego lo veo. Entonces, lo que está diciendo aquí es que el libertarianismo cree que las personas tienen un rango de opciones del cual escoger. Ahora, en nuestro estado, tenemos nuestro rango de opciones tanto de buenas acciones como de malas acciones. Pero lo que está diciendo aquí es que entre más decisiones buenas tomemos, nuestro rango de opciones de cosas buenas va a expandirse. Pero si hacemos decisiones malas, nuestro rango de opciones malas se va a expandir más. Y las buenas se van a encoger. O sea, tal vez, bueno, voy a decir más adelante algo más de eso. Lo que esto implica es el siguiente principio y que es la distinción entre libertad de responsabilidad y libertad de integridad. La libertad de responsabilidad es la habilidad de ser el originador de una decisión, elección o acción. Porque un ser humano es el agente o causa de una acción, él es responsable por la naturaleza moral de esa acción y sus consecuencias. Cuando surge una situación que requiere una decisión, por definición la libertad de responsabilidad es la habilidad de responder. Por ejemplo, si un hombre escucha a alguien en el lago pidiendo ayuda porque se está ahogando, alguien que no puede nadar tiene un nivel diferente de responsabilidad de aquel que simplemente no decidió responder. Y obviamente sabe nadar. Esto nos lleva a la noción de la libertad de integridad, un concepto importante del libertarianismo suave. La libertad de integridad es la habilidad de actuar en una manera que es consistente con lo que la persona sabe que es lo que hay que hacer. Esta categoría consiste en la libertad de ser el tipo de persona que uno quiere ser. Es la habilidad de trasladar los valores de uno a acciones. Habla del nivel de desarrollo que uno debe llegar para ser una persona completamente funcional y madura. Este es un componente crucial para nuestro entendimiento de la libertad. Y más que cualquier cosa, la Biblia presenta la libertad en ser la habilidad de hacer lo que es bueno. Una persona puede tener la libertad suficiente para ser responsable, pero puede carecer o perder la libertad de integridad. La Biblia dice que todos tienen la libertad de responsabilidad moral, pero no todos tienen la libertad de integridad. Por ejemplo, en Romanos 7, 3 al 25, no lo vamos a leer, pero es bastante largo. Se lo trata de esa parte donde Pablo dice que sabe lo que tiene que hacer y lo correcto, pero no puede. Pablo describe la condición de ser moralmente responsable, pero carecer en integridad moral. Otros ejemplos claros son el adicto o el patológico. Los adictos de heroína, los jugadores compulsivos, los pedófilos podrían haber perdido la integridad de decir no a estos vicios, pero siguen siendo responsables de sus acciones. Como ilustran los drogadictos, es posible perder este tipo de libertad. Esta pérdida no exime a la persona la responsabilidad de sus acciones. La pérdida de esa habilidad significa que una persona puede seguir siendo moralmente responsable, aunque ya no es capaz de escoger lo contrario. De hecho, en el área muy importante de la habilidad de responder a Dios, esta es la condición exacta de cada persona perdida fuera de la gracia de Dios. ¿Pero qué tiene que ver esto con lo que no pecaremos en el cielo? Bueno, como dice el título, en ese tiempo gozaremos de verdadera libertad, la habilidad perfecta de hacer lo que es correcto. Vamos a tener una completa libertad de integridad. Por ejemplo, considere cómo Dios no puede ser tentado, mucho menos pecar, como dice Santiago 1.13. ¿Por qué Él es incapaz de ser tentado? Es porque Él vive en un estado de perfección, o sea, libertad de integridad absoluta. Él tiene un rasgo de opciones que solo son opciones buenas, son opciones correctas. Piensa en algún pecado tan repulsivo que no tiene ningún encanto para ustedes. Por ejemplo, sospecho que si alguien te ofreciera una oportunidad de poner a los bebés en llamas, tal invitación recibiría de ti una reacción rara, insoportable y asquerosa. Pero así como ustedes tienen esta misma reacción, Dios la tiene de esta manera con todos los pecados. Y así como a ti no te tienta esta acción con los bebés, así tampoco vamos a tener estas mismas tentaciones con cualquier tipo de pecado. Cuando estemos en el cielo con Dios, así como a Él veremos todo el mal de la misma manera. Veremos todos los pecados tan repugnantes y horribles como Él los ve, y tendremos la habilidad perfecta de reaccionar ante ellos apropiadamente. En ese día no podremos pecar porque no lo haremos, debido a nuestro cuerpo glorificado. Paradójicamente, el poder de la libertad de integridad es más fácil de expresar como una incapacidad, es decir, es más fácil de entenderla negativamente. En nuestro estado glorificado no podemos ser tentados, no podemos pecar. Tendremos entonces un poder que lo que tenemos ahora en una manera limitada, la habilidad absoluta de hacer lo que es correcto. Cuando todas estas cosas, así que todo lo que hemos visto, cuando todo esto se junta, o sea, que no habrá mundo, no habrá carne, no habrá diablo que nos tiente, el infierno será un recordatorio eterno del horror de la rebelión, las lecciones aprendidas aquí en el juicio revelarán la estupidez del pecado, viviremos por vista, y luego tendremos una verdadera y completa libertad de integridad. Estos serán las razones, tal vez incluso más, para que nunca más volvamos a considerar la rebelión como algo menos que completamente estupido. Así podemos estar para siempre en el cielo, y sin embargo, no pecar. Y continuando con lo que dice Clay Jones, ¿Por qué el pecado no va a suceder entonces, en conclusión? Quizás la pregunta clave en este punto es si sería lógicamente posible que los santos del cielo pecaran. Nuestro entendimiento actual es que sí, sería lógicamente posible, pero los santos nunca elegirán pecar. Para usar una analogía de J.P. Moreland, que ha empleado a menudo, algunos de nosotros, suponiendo que estuviéramos bien alimentados y en nuestro sano juicio, iría a algunos de ustedes, iría a los jardines de nuestro vecino o de la plaza, y comería un poco de caca ahí del zacate. O sea, es posible, es lógicamente posible que podamos hacer eso, pero lo haríamos. Obviamente no, no va a suceder. Entonces, aunque es lógicamente posible hacer algo, con nuestro entendimiento, con nuestro rango de opciones correctos, no lo vamos a hacer. Ahora, algunos argumentarán que si nuestra naturaleza se vuelve tal, que no queremos pecar en absoluto, entonces no somos realmente libres. Pero Timothy Paul y Kevin Timpe tienen razón en esto. En el cielo, los bienaventurados serán incapaces de querer cualquier pecado, así como nosotros somos incapaces de querer el pecado particular de torturar a un niño inocente por una moneda de cinco centavos. Esto será por el carácter, de nuevo, naturaleza puede ser, que los reyes míos han formado en su existencia precelestial. Dada la perfección de su carácter, no verán ninguna razón para participar en acciones pecaminosas y perversas. Sin embargo, esto no significa que no serán libres. Los reyes míos en el cielo podrían ser libres de manera derivada, es decir, incluso si todas las decisiones de los bienaventurados en el cielo estuvieran determinadas por su carácter y las razones que ven para actuar de diversas maneras, eso, por sí solo, no los dejaría sin libertad. Sí que habremos aprendido del horror de la rebelión aquí y en el juicio. Sabremos que el pecado es estúpido del mismo modo que sabemos que no queremos clavarnos un bolígrafo o un lapicero intencionalmente en los ojos, o que no queremos comer caca de perro. Que todos los santos en el cielo hayan aprendido la estupidez del pecado nos prepara para que Dios nos libere en su reino para hacer lo que queremos hacer. De nuevo, lo que queremos hacer. Y esas opciones siempre serán correctas. Y ya terminando esta clase, les recuerdo las siguientes clases, vamos a ver si el cielo será aburrido y aclararemos los mitos del cielo y todo lo que tiene que ver con lo que entendemos sobre el cielo más adelante. Si alguien tiene preguntas, ella puede escribirlas o hacerlas sobre este tema. Sé que el libro albedrío tiene muchas cuestiones extrañas y cosas que no puede explicar, pero si pueden... les recuerdo que tenemos una encuesta donde también vamos a ver este libro de Kenneth Kiddly sobre lo que es más el libro albedrío y todas estas cuestiones. Entonces podemos más adelante retomar esta serie y tener más entendimiento de lo que es el libro albedrío. Pero si tienen alguna pregunta ahorita, pueden hacerla ya. Yo tengo una duda. Bueno, pensé que Daniel Locke iba a decir una pregunta seria y no manda eso. Es que... A ver, si el juicio va a durar tanto, ¿cuándo vamos a ir al cielo, Locke? No, pero o sea, es obvio que no va a ser infinito, porque no hay una cantidad infinita de seres humanos, ni tampoco hay una cantidad infinita de ángeles. Entonces, obviamente, aunque va a durar muchísimo, y bastante, y como ya vimos, con solo los seres humanos, puede ser hasta más de 266 mil años, no va a ser infinita, no, o sea, en algún momento va a terminar. ¿Cómo se sabe si estamos en libre? No entiendo. ¿Cómo sabemos si tenemos libre albedrío? Sería la pregunta. Ahí me contestas, George. No sé si eso es a lo que te refieres. ¿Algo más de... Sí, Rick, si quieras decir algo más de... ¿Quieres seguir? No, 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 sino que iba a... iba a... a decir que sí, el maní se refiere a lo que tú dijiste. Ah, ya, ok. Ah, bueno, Josh, que... Ok, sí. ¿Cómo sabemos si tenemos libre albedrío? Bueno, eso ya es una cuestión... No sé si la tomé en este... en esta serie, no me acuerdo, la verdad. Sí, yo leo bastante libre albedrío, pero, o sea, hay varios... hay varias evidencias, entre ellas bíblicas. El libre albedrío se entiende como la oportunidad o que hay situaciones donde podamos escoger lo contrario. Es esto lo que se entiende por libre albedrío, la habilidad de escoger lo contrario o al menos en situaciones donde lo permita. Y vemos en la Biblia, por ejemplo, bueno, en esta parte una respuesta teológica y luego digo un poco más naturalista, digamos. Bíblicamente, por ejemplo, hay eventos donde podemos inferir que hubo una posibilidad de elegir lo contrario o que Dios sabía que había un escenario diferente a lo que se escogió. Un ejemplo o varios ejemplos serían la vez que los ángeles visitaron la casa de Lot para sacarlo de la catástrofe. Y los ángeles le dijeron que que podemos tomarlo en algún lado o tomar café, digamos, en otro lado, pero las personas Lot y creo que su familia le dijeron que se quedaran en su casa. Entonces, lo que eso infiere es que hubo una situación donde estas personas o esta familia estuviera con los ángeles en otro lado que no fuera en su casa. Otro ejemplo más claro es cuando David estaba huyendo de Saúl. David usó unas cuestiones que era como una suerte que era como dos fiches como si fueran dados que decían que decían sí o no y que esto se entendía que era la respuesta de Dios. Entonces, David le pregunta a Dios que si iba a no me acuerdo del lugar no sé si es Kenia o algún lugar que si iba a ese lugar Saúl lo vía a capturar lo vía a capturar y y a su ejército entonces la pregunta es Dios si si fuere a tal lugar Saúl me capturara en ese lugar y toda la respuesta era que sí o sea Dios contestaba que sí lo iban a capturar que es lo que hizo Saúl recibía esa respuesta no fue ahí y al final no lo no lo no lo capturaron entonces qué pasó aquí será que Dios se equivocó porque no porque conocía un evento que no sucedió pues obviamente no todos sabemos que que Dios es omnisciente entonces al decir que Dios sabía que lo que iba a pasar es que había una posibilidad o un o una opción de la cual era contraria al hecho que sucedió entonces de esta manera podemos inferir que hay libre albedrío porque hay un rango de opciones que podemos escoger a pesar de que escogemos una de las opciones cuál es la otra razón de por qué sabemos que tenemos libre albedrío este es un argumento de de Tim Stratton que dice que que tenemos libre albedrío porque podemos razonar lo que quiere decir es que razonar o inferir cosas eh necesitan de alguna manera eh tener una habilidad bueno un razonamiento libre en la persona una decisión libre en la persona si escoger buenos argumentos o no entonces lo que dice Tim es que en el naturalismo o en el determinismo o en el determinismo teológico divino las personas no pueden inferir no pueden escoger eh argumentos buenos de los malos porque sus decisiones están determinadas por lo que sus razones por las que escoger el determinismo no fue por una inferencia a la verdad sino fue una cuestión natural o divina entonces eh si no tenemos eh si no tenemos libre albedrío no podemos razonar no podemos inferir no podemos no podemos tener incluso conocimiento entonces eh es por esta razón que podemos inferir podemos tener eh podemos argumentar podemos debatir podemos pensar es que podemos eh es podemos pensar que tenemos libre albedrío obviamente él termina el argumento diciendo que la mejor inferencia para el libre albedrío la razón el conocimiento y y también el alma que es lo que hace que uno pueda tener libre albedrío la mejor inferencia de todo esto es que Dios nos la dio entonces esas son dos formas de entender porque sabemos que tenemos libre albedrío aunque fijo hay más pero esas son mi parte de teológica y también un poco más filosófica no sé si me entendieron no sé si me expliqué bien tampoco eh no sé si alguien tiene más preguntas sobre sobre eso pero si en cuestión para que haya conocimiento y argumentos filosóficos se necesita una libre eh eh inferir libremente si no se si no se tiene es porque todo está determinado y todo lo que sabemos es cuestión no es cuestión por naturaleza no es cuestión por verdad o sea de que sea las cuestiones verdad verdaderas o falsas sino cuestión por determinadas ya sea por la naturaleza por químicos en nosotros o ya sea divina determinado por Dios y todo eso si el determinismo guacala fuchi y el libro delbedrío good alguien más tiene alguna pregunta por eso no me gusta las inferencias compatibilistas porque el compatibilismo es un queque determinismo con un con un lustre de 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 el libro delbedrío pero al final sigue siendo determinismo si creo que Tim Amster lo dice así como el el compatibilismo es determinismo con un glaseado arriba si correcto si si eso lo trajo yo pero si vamos a ver puede ser que el libro delbedrío va de la mano con el ser salvo perdón me apago el pensador y si y si él me muero otra vez puede ser el libro delbedrío va de la mano del ser salvo solo hay varios problemas que puede tener eso y y aquí se habla en el libro del molinismo se habla de estos problemas que la persona no tiene la capacidad de recibir a dios porque en su rango de opciones eh no está esa opción de elegir a dios entonces que es lo que pasa entonces con nuestra salvación Kineke le ofrece un un modelo que es lo que se llama de la ambulancia y él da la analogía que que la nuestra salvación es como cuando alguien eh está tirado en el piso y moribundo se va a morir y viene una ambulancia esta ambulancia los eh los paramédicos lo lo recogen y lo van a llevar eh en la camilla dentro de la ambulancia y y pero esta persona diga no no me lleven no quiero que me lleven y pum obviamente los paramédicos no pueden eh no tienen eh poder o no es legal eh creo mi conocimiento no sé si el quito me puede eh eh corregir en esto que no creo que tengan eh el poder para llevarlo a fuerza entonces digamos que esta persona rechaza la ayuda y se muere entonces esto es una analogía de nuestra salvación que aunque en este caso no no hicimos nada de nuestras obras para que llegue la ambulancia nos lleve a la camilla y quizás si no no rechazamos nos lleve al hospital y nos salven todas estas acciones no requieren no requieren de una acción positiva o activa de nosotros para 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 ser sanos en cambio cuando rechazamos eh la el la ayuda de estos panamédicos y en la ambulancia estamos rechazando esta posibilidad de ser sanos entonces esto se compara o es análogo a libre a la salvación que nosotros el Espíritu Santo nosotros no hacemos nada activamente para poder ser escogidos por Dios sino que lo que no lo que hacemos es no lo que hacemos es no rechazar al Espíritu Santo lo que hacemos no es decir activamente no quiero esta ayuda al Espíritu Santo es por eso que esto sería como una blasfemia al Espíritu Santo porque su es su misericordia es su gracia que el Espíritu Santo nos 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 vienen a decir nos viene a ayudar y qué pasa si nosotros digamos no no quiero esto o sea es una blasfemia estamos recibiendo algo que es por gracia por su misericordia al final estamos rechazando entonces al final la única manera que tiene que ver el libre albedrío en la salvación es en la cuestión del rechazo en la condena pero no tiene nada que ver en lo que es la sectación la cuestión positiva entonces al final de todo o al final de cuentas no hay como libre albedrío o no hay una acción del cual nos podemos gloriar no hay una obra que podamos hacer para ser salvos simplemente no estamos rechazando al Espíritu Santo no sé si con eso respondí ahí estaban poniendo un montón de cosas que ni ni quería poner atención porque me me distraigo muy fácil fácil pero en fin en resumen nuestro libre albedrío tiene que ver con la salvación solo en rechazar cuando rechazamos nosotros tenemos la culpa pero cuando Dios nos salva él tiene todo el 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 mérito nosotros no tenemos mérito porque al final no hicimos nada para hacerlo simplemente no rechazamos la ayuda como alguien que no rechaza la ayuda para ir ser llevado al hospital ese sería el el contexto el resumen alguien más que necesita más información ajá sí bueno todas esas cosas las explico mejor no como la versión Alan toda enredada en la serie que podríamos tener que está para votación en votación seria que es la cuestión de salvación y soberanía por qué cada rato ponen esas letras no entiendo de ahí donde puso el Daniel la que dice salvación y soberanía de Kine Kine es sobre esta cuestión pero la que está ganando es táctica es que también yo al final puse de todo en orden de prioridad que a mí me gustaría que se diera primero al final de cuentas con el tiempo vamos a ver todos estos libros pero obviamente estamos viendo cuál es el primero que vamos a ver alguien más tiene una pregunta si no terminamos la reunión algo más no sé si Berquito me quería decir algo sobre los paramédicos a ver si tenían poder para aún así llevar a esa persona a salvarse o les dejaban que se muera ahí que ese compatibilismo es la es la es la creencia de que el determinismo y el libre albedrío son compatibles entre sí ese es el compatibilismo obviamente el libertarianismo es en sí es que piensan que el determinismo y el libertarianismo es incompatible entre sí pero sí no 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 es muy bueno en la parte teológica el compatibilista diría que que Dios determina nuestros deseos para que luego podamos escoger mediante ese único deseo o sea en realidad la diferencia de compatibilista y el libertarianismo libertarianismo suave es que el libertarianismo diría que tenemos un rango de opciones para escoger pero el el compatibilista diría que solo tenemos una 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 opción por escoger y esa opción es en base en nuestro deseo más fuerte que fue impuesto por Dios al final entonces eso sería como el compatibilismo teológico obviamente hay compatibilismo naturalista que es la versión atea y está determinismo ateo también o naturalista en esa cuestión pero estos estos temas se hablan tanto en teología como también en filosofía el destino no es no tiene que ver con determinismo o compatibilismo o libertarianismo eso es más más que todo otra cuestión que se llama fatalismo que que los eventos están todos ya ya escritos digamos eso se llama fatalismo y hay también fatalismo teológico ya lo banearon a la cosa eso se llama fatalismo ahí lo pueden googlear que es fatalismo y le salen que es fatalismo ya lo tienen a la cosa a la cosa la cosa que sea que sea Gracias.